¡Suscríbete! Este no me quiero poner, Grace. Dame algo más largo, mirá. No puedo ir así. Se me ve todo. No puedo ir ventilando todas mis cosas a la intemperie como si no me importara. O sea, te dije que tenés que estar sexy. ¿Para qué? ¿Para firmar un convenio? No, quiero estar cómodo. Estoy todo hinchado, no aguanto más. Mirá la panza que tengo. Mirá, mirá, ¿ves? Yo antes era chato, 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 chato. Todo marcado. Y ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me convertiste con panza? No quiero ir así, Grace. No me gusta. No me gusta esto. No me gusta esa cartera. No me gusta eso. ¿Qué hago? Me hago un nudo o un moño. No me gustan los moños, Grace. Bueno, está bien. Vemos. Chao. Me voy. Muchas veces para darnos cuenta de lo insoportable que podemos ser las mujeres, solo hace falta mirar a la de al lado. ¿Qué está? Qué raro que no está. Está la tendencia de estar acá. Qué raro, ¿no? No llegó nadie. Estamos lo que tenemos que estar. ¿Quieres fresas? Bueno, capaz. Sí. Capaz que sí. Capaz que sí. Sí. Lola intentó comunicarse con Gastón. Te insistas, Lola. Estás sola. Con Victoria. Ay, como me gustaría verte la carita en vivo. Y con Patricio. Escuchen el sonido del triunfo. Pero nadie le respondía. Qué chera. Qué raro que no haya llegado nadie. ¿Cierto? Estamos solos. Sí, estamos solos. Oh, thank you. No, thank you, no, thank you. Necesito algo fuerte. Lo va a tenérselo, seguro. Inolvidable. Inolvidable, sí. Sí, seguramente para mí mucho más que para usted. ¿Qué eres de ser sanarita? Este... Este despierta apetito, mío. Mucho. ¿Un bocadito? Lola estaba acorralada. Tenía que pensar en algo. Y rápido. Lola. ¿Te estás parando? Muy rápido. Y ahí, cuando más lo necesitaba, apareció Lalo en todo su esplendor. Heidi. Ya lo había ayudado una vez. Pero no tenía el número y su agenda había quedado en la oficina. Alguien tenía que ayudarlo. ¿Pero quién? Lola, pará porque no te escucho nada. ¿Podés hablar más fuerte? Sí, no puedo ahora. Escúchame la cosa. Necesito que me hagas un favor urgente. Anda al editorial. Te vas a mi escritorio y busca mi agenda electrónica. ¿Pero dónde estás? No te puedo explicar ahora. Te pido, por favor, anda urgente. Es debido a muerte. Bueno, 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 calmate. Tranquila, calmate. Te estás parando. Paciencia, Yari, Yuri. La paciencia conduce al paraíso. Raíso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Es como la noche? No, caño. ¿Pueden ir a ustedes? ¿Qué es lo que está teniendo, por favor? Déjame ver, Carola. Sí, sí, déjame ver. No, no... Tuviste muchos gastos este mes, de verdad. Bueno, sí, más rápido no pude venir. ¿Tenés una voz rara? Sí, no. Después te explico. ¿Tenés la agenda ahí? Bueno, para. Ok, ya estoy acá. Ya tengo la agenda. A ver. Bueno, busca en la H. Heidi. Sí, Heidi. No, no puedo. ¿Por qué no podés? No puedo, sin la clave es imposible. Ah, tenés razón. Bueno, te la digo, pero no se la digas a nadie. Te juro, Lola. Newell's. ¿Newell's es tu clave? Sí, es mi clave, dale. Acá está, Lola, acá está, pero son todos teléfonos de mujeres. Y que son mis amigas, la chica del gimnasio, de Yoba, mis amigas. Acá está, anotá. No, dale, que me lo acuerdo de memoria, dale. 154789 0065. ¿Algo más? No, nada más. Después te llamó, después te llamó. Hola, Heidi. Lola Padilla. ¿Cómo andás? ¿La prima de Lalo? Noticias de Lalo. No, 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 no. Lalo sí es en Alemania. Necesito que me hagas un favor personal. Me gusta trabajar con vos, Lola. Pagás bien. Y siempre la propuesta tiene algo de... Creatividad. Eso. Perfecto. Esta vez te necesito más inspirada que nunca. Aguirre. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué haces acá? No, vine a... Es muy tarde. Es muy tarde, yo pensé que no iban a... ¿Y salí de lo de Lola? No, es que vine a buscar un dinero porque tengo que pagar cosas mañana y necesito el dinero. Entonces, por eso me lo había olvidado. Ok, te tengo que revisar porque... Por eso que me viene a revisar. Disculpa, pero no... Aguirre, pero ¿y usted qué hace acá? ¿Cómo que...? Es mi oficina, estoy terminando... Está bien, no lo estoy cuestionando. Un trabajo... Porque me había olvidado una cosa y tú me cañabas. Un dinero para pagar unas... No, 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 no. Lo encontrarás. Sí, sí, discúlpame. Me ha asustado. ¿Gusta? ¿Ambiente? ¿Good? ¿Good? Ya, good. ¿Música? ¿Good? ¿Está good? Ya. 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 Ah, ups. Ya. 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 ¿Cómo se cuenta? Sí, mucho. Ah, ha. Oh, oh, oh. No, no. ¡No. Oh, no. No, no. No, no, no. ¿Eres realmente una mujer atada? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Oh, me gusta mucho! ¡Ah, me gusta mucho! ¡Ay, no, me gusta, me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Cuál que pasión! ¡Cuál que pasión! Pasión para todo. Pasión para mis cosas, en mi vida, en mi trabajo, es todo. Hablando de trabajo, no sé si vio que la curva de ventas ha dado un pico altísimo. Bueno, yo tengo un estudio preparado, me gustaría que la llegara. Lola, mamushka, no tome a mano, recuestame hasta ahora. Digamos. ¡Claro! ¡Claro! ¡Es verdad, es verdad! Que yo siempre iba a ir con el trabajo, cuando trabajo. ¡Basta de trabajar, Lola, basta! Para de sofreres, para de sofronte, un bacho, un bacho, llora, y hay un bacho. ¿Un bacho? Ay, llora. Que ahora, Lola, tiene que ir al baño, a tomar un poco de agua, porque tengo que pagar este buen que tengo. Tengo. Y ya partí. Quiero ir al baño. ¡Ay, pedo! ¡Oh, este menú! ¡No me sale! 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 ¿Dónde estás, corazón? ¡Ay, estoy demorada! ¿Cómo? ¿Te agarró la policía? No, tranquilo. En cinco estoy llegando. En cinco, ¿ok? ¡Apúrate! ¡Hola! ¡Te estoy parando! ¡Apúrate! 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 ¡Por favor! ¡Apúrate! ¡Por favor! ¡Apúrate! ¡Atención! ¡Consequención! ¡Aguantánalo! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Norra! ¡Belés! ¡Lorra, sí! Vámonos nuestros. Usted no sabe la pasión que me brota cuando conozca a mujer impulsiva como tú